Este video ha sido auspiciado por David Américas. Bueno, primero vamos a verlo. El dibujo está bien bonito, el diseño de la caja. El reverso que hice por aquí, de 13 años a más, media hora de juego y de 12 a 5 jugadores. Aquí está cómo funciona el juego y un poco la descripción. Aquí estaba por David. Hoy día gracias a David Américas hacemos este unboxing. Aquí está mi barco. A ver, un manual. Escuché como siempre, me vomito. Está como se describe, como se juega. Parece que las reglas son bastante simples. Entiendo. Mira, aquí está el Leviatán y el Kraken. Este es un mapa, pues este parece ese juego de batalla naval, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos? Ah, qué bacán. Qué rico bueno esto. Para destroquelar. Creo que vamos a divertirnos ahorita. Y estos son nuestras verdades. Ah, para destroquelar, soy uno. Miren, acá hay esto. Una brújula. Cislas. Fichas acá. Creo que estas son las tempestades o no así, que son los marquitos, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿Qué más tenemos? Tenemos uno. Es un tablero por dos lados. Creo que tiene un código así. Aquí está la A. Este es el otro tablero A. B al reverso. Tablero C y D al reverso. Son diferentes tableros, pero son... Hay dos de cada uno, pero uno es para los jugadores, los navegantes y otro es para Odyssey. Y además, ahí viene un inserto. Barquitos. Así es. Y viene un inserto para que pueda poner todo. A ver, vamos a ver cómo nos queda con... Con todo esto. Vea, uy, lo estoy tomando. Son dos barquitos también de cada color. Es para cuatro jugadores. Porque unos barcos los maneja o Eisei, aunque sea Eiseo, y otros barcos los de Poseidon, y otros los maneja los jugadores. A ver si puede ver el detalle. Un poquito. A ver, vamos a ver cómo nos sale destroquelar todo esto. Y a ver si entra todo... Y a ver si entra todo... Bueno, así es como queda. Espero que no haya agordado bien. Gracias por ver el video. No olviden suscribirse al canal. Eso es todo. Chao. Y amigos, eso fue todo. No olviden suscribirse al canal, darme gusta y compartirlo en las redes sociales. Gracias por verme y chao. No olviden suscribirse al canal.